¿Quién? ¡Yo! ¡Ey! ¡Prix011 y mami! ¡Canavix! ¡Tú sabes! ¡Este es lo que hice de mí! Dice... ¿Qué será lo que tus amiguitas tienen? ¿Qué será lo que tus amiguitas buscan? Si se ponen todo lo que tú te pones Y le gusta todo lo que a ti te gusta ¿Qué será lo que quieren? Pero, vete a mirar, no sé ¿Qué será lo que buscan? Dice... ¿Qué será lo que quieren? ¿Será conmigo? Yo no sé ¿Qué será lo que buscan? Dice... Cuidado, 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 mucho cuidado Cuidado, 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 mucho cuidado Cuidado, 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 mucho cuidado Cuidado, 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 mucho cuidado De noche me llaman, por videollamada, tu pecho y paso, da like a mis fotos, yo no digo nada. Siempre tranquilo, pero en la jugada, porque todos saben, no te pongo los ojos, te pongo la bala. Mucho cuidado que yo hoy al día, siempre pasando por la artillería. Yo soy un perro y a ti te decía, pero tu amiguita quiere su mordida. Mucho cuidado que yo estoy al día, pasando por toda la artillería. Te dijo que ya no me conocía, y yo me di mano en esa casilla. Ta, 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 la acabando. Cuidao, 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 cuidao. Cuidao, 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 cuidao. ¿Qué será lo que quieres? Pero, ve, también no sé, ¿qué será lo que buscan? Sí, eh, ¿qué será lo que quieres? ¿Qué será conmigo, conmigo? Entonces, ¿qué será lo que buscan? No, y yo sería, perro. Sí, eh. Cuidao, 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 cuidao. Cuidao, 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 cuidao. ¿Qué será lo que tus amiguitas quieren? ¿Qué será lo que tus amiguitas mojas? Si se pone todo lo que tú te pones Y se pone todo lo que a mí te gusta Pero se no mira todo a tu lado Papi se pone la pelota de la cara Yo Galix Engelb Palacay Palacini Palacay Cuidado Cuidado